Hola amigos de YouTube, soy Raúl de Cocosas.com Hoy les vamos a hablar de cómo cosechar y utilizar el topinambur, topinambos, alcachofa de Jerusalén Es una planta que tiene muchos nombres Hicimos un video antes, se los dejo por ahí, del tema de cómo se cultivaba Hoy vamos a hablar de la cosecha y el consumo Aquí tenemos los topinambur, ya están secos, estamos en otoño como verán atrás mío El cerezo con las hojas amarillas y tal Yo lo que hago es, los dejo en la tierra, es el mejor método de conservación Aunque es parecido a la papa o la patata, como le dicen en España El topinambur sí se echa a perder más fácilmente Tiene una piel muy fina y no sirve para conservarlo fuera Pero en la tierra se conserva lo más bien De hecho lo que hago es cosechar la mitad y al año siguiente la otra mitad la vuelvo a distribuir O sea, los quito en la primavera y los distribuyo en todo el bancal para que sigan creciendo También tenemos que tener mucho cuidado, ya se los decía, en la parte de la cosecha porque es una planta invasiva Se nos puede ir trasladando bancales vecinos o a otras partes Entonces hay que tratar de tenerla circunscrita en un área No pasa nada por volver a cultivarla en el mismo sitio, no tiene problemas Para cosecharla, perdón Ahora les voy a mostrar exactamente como yo, es muy simple Y luego con las características para cocinarla y todo La camiseta que tengo puesta es de Carumbé O remera, como dicen en Uruguay Carumbé es una ONG de Uruguay que cuida las tortugas, hacen un trabajo impresionante Y quería mencionarlos en el video para agradecer la camiseta Y para que si sos de Uruguay y te interesa, te acerques a Carumbé Y muy importante, tengamos cuidado con el plástico Tratemos de no usar tanto plástico, tratemos de no usar bolsas plásticas Todo ese plástico termina en el mar casi siempre En vez de los vertederos o en los cubos de reciclaje Y ese plástico mata, y mata sobre todo a tortugas Entonces tengamos cuidado con el plástico, una pajita, una bolsa Cualquier cosa de estas que termina en el mar puede terminar dañando una tortuga o algún otro ser Entonces tengamos cuidado con el plástico Y bueno, si sos de Uruguay, acercate a Carumbé Que Carumbé te necesita Para cuidar de las tortugas y demás fauna marina Vamos a seguir con el tema de cosechar el toquilambú Bueno, para cosecharlo tenemos que tener la tierra bastante floja Si no la tenemos floja, utilizamos una pala o algún escardillo O algo para aflojarla un poco Aquí removí un poco de tierra Y aquí tenemos el premio Esto es lo que estamos buscando Estos pequeños engrosamientos de las raíces Estos tubérculos Que es lo que se come El toquilambú es una planta que se conoce desde hace bastante Pero hace poco se ha puesto más de moda, digamos Antiguamente esto crecía al borde del camino Es una planta que crece en cualquier lado No precisa una tierra muy rica Es rica de sabor Y tiene buenas propiedades nutricionales Tiene bastantes carbohidratos Pero también tiene minerales Y también tiene un azúcar natural Ahí estoy sacando las raíces Y aquí esto es lo que estoy buscando Estas pelotitas Que juegan de las raíces Que es lo que vamos a consumir Y también es lo que vamos a usar luego Para plantar el año siguiente ¿Verdad? Como les decía Yo dejo la mitad del bancal sin cosechar Y esa otra mitad es la que uso para plantar Bueno, les decía Tiene un azúcar natural Que se llama inulina Que la ventaja que tiene Que es un azúcar que nuestro cuerpo Lo procesa de forma distinta Y es bueno para los diabéticos O sea No solamente lo pueden consumir Sino que además Ayuda a A controlar la glicemia Ven, aquí tenemos más Hoy voy a sacar unas pocas Para hacer un purecito El topinamburo Topinambo O el cachofa de Jerusalén Se consume Y se cocina Prácticamente igual que la papa Podríamos decir Que es un sustituto En la cocina Bueno, luego hay que seguir escarbando Siempre van a quedar algunos Algunos por ahí Que luego va a ser Por eso les decía Que es una planta muy Muy invasiva Porque luego van a volver a salir En el mismo lugar Entonces esto hay que tenerlo en cuenta A la hora de cultivarla Digamos por primera vez Porque luego es muy difícil De erradicar Digamos La planta Una vez planté En el invernadero Y al día de hoy Todos los años Alguna me sale Cada vez menos Pero alguna me sale Digamos Todos los años Las más chiquitas Esto lo mismo lo hago con las papas Cuando ven Aquí hay una Bien grande Son más duras Que las papas Estos tubérculos Estas así Chiquititas Que también hago con las papas Las dejo en la tierra Para que el año siguiente Me sirvan de planta Me crezcan Las dejo en la tierra nuevamente Todas las que son pequeñas Lo primero que hago Es lavarlas Las acabamos de cosechar Con nuestras propias manos Está todo lleno de tierra Entonces Las lavo con agüita Uso un cepillo De dientes Para ayudarme Para sacarle la tierra Sale bastante fácil En verdad Y ahí va quedando El topilambur Tal cual lo queremos Entonces bueno Esto es lo mismo Repetir con todos Y sacarle bien la tierra Como ven Tienen unas formas Bastantes irregulares Entonces la tierra Se les deposita bastante Igual El topilambur Tiene una pielcita Una cáscara Fina Mucho más fina Que la de la patata Entonces Que Se puede comer Se puede comer Tranquilamente con la cáscara Yo para algunas preparaciones Lo pelo Igual que la papa Pero para otras Bueno Lo dejo con cáscara Depende Si lo vas a hacer asado Si lo vas a hacer Hervido O sea Se puede hacer De todas las mismas formas Que la papa Si lo vas a hacer frito 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 no es de las más recomendables No solo por el tema De salud Digamos De grasas Y demás Que las frituras No son aconsejables Sino que además El topilambur Es como Una papa De estas Que tiene mucha Humulada Adentro Y que queda Un poco Como Enchumbado En aceite Cuando lo freímos Digamos Igual se pueden hacer Cosas con poco aceite Digamos Si se cortan Más bien Como chips Como se hacen Los chips de yuca O de plátano Se pueden hacer También con el topilambur Topilambur Ya limpito Vieron que apenas Levante dos plantas Y acá debemos Tener fácilmente Un kilo Es muy simple De cada uno De estos Te sale una planta O sea que Imagínense Bueno Es un alimento Bastante simple De cultivar Y que rinde mucho ¿Verdad? Y que además Es un buen alimento Es bueno Introducirlo a la dieta Y es Este Totalmente Sanito ¿No? Ven ahí Lo estoy pelando La pielcita Esta La cáscara Y Sale esto Blanquecino Es más duro Al tacto Que una papa Normal Hay papas Que son meas duras Pero Este El topilambur Es un poquito más duro Pero bueno Lo pelamos exactamente igual Con las mismas herramientas ¿Eh? Y luego esto Este Lo podemos hervir Hasta que esté blandito Igual que haríamos Una papa Y luego lo pisamos Y hacemos un puré Por ejemplo ¿No? Y van a ver Que rico Y ahí Amigos Esto es todo Lo que les quería mostrar En cuanto a la cosecha Ya vieron que es muy simple Consumirla Bueno Todo el mundo sabe Cocinar una patata O una papa Esto es igual Eh Suelo usar Más de una palabra El castellano Y el español Porque soy de Uruguay He vivido en muchos países Y viví mucho tiempo En España También Entonces trato de hacer Los videos Que los pueda entender Todo el mundo Eh Bueno Y ya saben Anímense Que esto Bueno Si lo consiguen En un mercado Luego lo plantan Lo ponen en la tierra Ahora también Le va a salir Si no Algún amigo Que tenga Que les pueda pasar Pueden empezar Con uno o dos kilos Y en dos o tres años Van a tener Topinambur Para comer Todo lo que quieran Ya Es una planta Muy simple Muy fácil Además la planta Es bonita Yo no hice video de eso Pero la planta Una vez que crece Crece alta Crece dos o tres metros Saca unas flores amarillas Chiquititas Parecidas a Girasoles enanos Digamos Este Son muy Muy bonita planta Antiguamente Es usada Como acoración Simplemente la gente La plantaba en los jardines O en las veredas Eh Bueno Esto es todo Espero que les haya gustado El video Si te gustó el video Dale like Suscríbete al canal Y Ya sabés Que en ECOCOSA Siempre hay Le tomo un poco Para aprender Y para mostrar Sobre como llevar Una vida más Tranquila Más slow Pero a su vez Este Preocupándose Y tomando un poco De conciencia En el consumo En la producción Y en todo Como hacemos Al cabo de nuestra vida Para Llevar una vida Acorde con el Planeta Y con los demás seres Que habitan en él Hasta el próximo video Muchas gracias Por los minutos prestados